Nos encontramos en el acceso al aeropuerto de la ciudad de Río Grande, detrás nuestro los vehículos que hoy a las 3 de la mañana protagonizaron un impactante accidente aquí en la rotonda del aeropuerto. Conducía uno de los vehículos Pablo Maldonado, un hombre de unos 31 años de edad que trabaja en tránsito municipal y que no es la primera vez que en estado de ebriedad conduce su vehículo protagonizando un accidente. Luego de haber impactado contra el automóvil de Walter Pérez que terminó internado en el hospital con fractura de pelvis, intentó escapar por el descampado. Sin embargo la policía logró apresarlo y constatar que se encontraba en estado de ebriedad. Ahora las autoridades municipales lo han apartado del cargo para que la justicia tome determinaciones al respecto. No es la primera vez mencionamos nuevamente que este hombre ha protagonizado un accidente en la ciudad de Río Grande fuera de sus funciones. Ahora es la justicia la que debe determinar qué fue lo que sucedió. Mientras tanto este joven de 29 años que había dejado sus padres en el aeropuerto de la ciudad que debían abordar el vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires, debieron cancelar este viaje para poder asistir a su hijo que todavía permanece internado en el hospital. Gracias por ver el video.